Esto es por dentro, enero 17, 2014. Esto es por dentro del casetón que les enseñé, donde les presenté a Tony. Donde pusieron esto en dos horas, o tres horas, no recuerdo, pero... Fue... es de tres por cinco. En cuánto tiempo lo pusieron. Nada más, estoy hablando nada más de las viguetas y el casetón. No estoy hablando de detalles, porque detalles, tiene que ser la cimbra, tiene que ser amarres, tiene que ser todo eso. Los amarres de las vigas, eso sí va incluido en las dos, tres horas que duraron. Así que fueron dos, tres horas que duraron entre dos, entre Tony y Carlos. Y hicieron esto en dos, tres horas. Casetón y... Y vigueta de bovedillas. Gracias. 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 Gracias.